Para revisar si el sensor de autofocus se encuentra activado, se ingresa al menú con la tecla ZU o con la tecla Menú y seleccionamos el menú diagnóstico. El sensor Z-Libit debe estar en rojo. Para retirar el sensor de autofocus con una llave Allen, desagustamos el tornillo y desconectamos los cables. Tenemos este sensor disruptivo de autofocus, el cual se encuentra en este momento activado. Entonces es un problema porque no deja mover la mesa, no deja subir, entonces lo que vamos a hacer es desarmarlo. Cuando lo desarmamos, nosotros vamos a mirar que se encuentra activado, es decir, que se encuentra movido de su posición inicial y la ferrita con el imán se encuentra muy cerca, por lo cual siempre va a ser activado y con ello nos va a dejar subir la mesa de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es liberar el tornillo y subir el sensor. Con mucho cuidado lo vamos a apretar sin llegar a fracturar aquí que se encuentra el cristal. Con ello ya podemos tener un alcance más grande del sensor. Cuando ya coloquemos, él se va a activar solo cuando lo presionamos hacia arriba. Entonces en el modo de diagnóstico, lo que hacemos es presionar el sensor y se va a activar. Y con eso miramos que está bien puesto el sensor. ¡Gracias!